¡Hola! ¡Bienvenidos! Mi nombre es Deliana Arjona y hoy vamos a preparar una receta saludable pero sobre todo deliciosa. Vamos a hacer unas brusquetas de pan con una ensalada napolitana. Muy facilito de hacer. Tiene más nombre que ustedes van a ver. Es muy fácil. Primero vamos a poner nuestro pancito a tostar. Vamos a utilizar en esta ocasión pan baguette integral. ¿Por qué integral? Para que sea de dieta y para cuidarnos un poco. Pero si usted no quiere hacer la dieta, yo siempre le digo, puede usar el pan normal, pan blanco. Lo metemos al horno, lo dejamos tostar un poquito con aceite de oliva y si quiere le puede poner alguna hierbita o simplemente ajo en polvo. Ya yo tengo acá mi pan tostadito. Ahora vamos a poner tomates en cuadritos, aceitunas verdes, rebanadas, mozarella. Queso mozarella. Este queso mozarella puede ser este que viene en perlitas o también pueden utilizar queso mozarella en cuadros, pueden utilizar, hay uno que se llama buconcini, en fin, el mozarella que usted tenga o el que encuentre en el supermercado. Vamos a ponerle cebollita morada en cuadritos. Vamos a condimentar con un poquito de sal. Un poquito de sal. Vamos a poner un poquito de pimienta. Vinagre de vino. Aceite de oliva extra virgen, muy importante. Que vamos a utilizar el extra virgen porque le va a dar sabor. Y casi siempre cuando estamos haciendo ensaladas es mucho más rico utilizar el aceite de oliva extra virgen porque aporta. Una vez tenemos esto, lo vamos a dejar un ratito para que el mozarella agarre sabor y toda nuestra ensaladita se ponga mucho más sabrosa. Yo tengo una por acá que está lista para servir. Una vez tenemos esto, lo vamos a poner por encima de nuestro pancito. De nuestro pancito tostado. Le vamos a poner una hojita de albahaca. Y servimos. Créanme que este puede ser un snack saludable o además de eso, lo puedes hacer para picar o puede ser hasta una cena completa. Estoy segurísima que a todos en casa les va a encantar. Una receta deliciosa y saludable. Nos vemos en el próximo video con más recetas fáciles, prácticas, pero sobre todo, deliciosas. ein favoritos,łych, 16era, 20 भ위, 168, 218, 206, 228, 229, 229, 229, 229, 229, 239, 259, 229, 249, 259, 2610, 266, 26 vivió, 269, 249, 269, 279, 305, 249, 279, 279, 279, 299, 289, 299, 289, 269, 289, 269, 2910, 289, 2810, 282, 2911, 289, 289, 299, 2810, 2910, 2910, 269, 2911, 2912, 2910, 259, 291, 259, 2932, 29午 Jingle, 279, 1013, 2910, 2910, 2910, 2820, 269, 296, 259, 2810, 289, 29 resume, 2910, 291, 2911, Gracias por ver el video.